Ya se pone la banda bien loca No mames Está volteando Deberíamos caer ahí Ya, ya, ya Ah, ok, ok Hay unos barrios por allá que necesitan... Ya se ve No, el que tapa camino a la... Ahí tu lado, ¿no? Ha encontrado puro al... ¿Cómo? Este de ahí, ¿no? Jejeje, pirules La misión principal es eliminar a todos los objetivos Promo, güey Ay Huevo De residencia Veo movimiento Ah, no mames, me caí, qué pendejo Oh, güey, vete encuadado, te voy, no No mames, así de cabrón, ¿está? ¿Tú qué te han agarrado, Madrafin? ¿Me han agarrado? Ahí No, fíjate que hasta eso no Tengo una experiencia bien cagada de unos vergasos en una fiesta Y este... Pero no, no me tocó ni un putazo Sí, güey Afortunado Y se pusieron muy culeros, güey, hasta la patrulla llegó y todo el... Se llevaron un amigo mío y todo el... Sí, güey Y ese güey ni hizo nada, güey Ja, 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 ja Sí, yo te mi amor Sí, güey Se las voy a contar, este estuvo chidy Ja, 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 ja Iba con dos compas y una amiga Y el chiste que me anduvo del baño Entonces para llegar al baño era un pasillo Y te formabas Y pues ya llegué, me formé Me andaba del baño bien machine Y en eso entra un güey X güey, no lo conocía ni nada Y dice, ya, ya, salganse culeros Ya, me anda de cagar Decía el güey, pero ya andaba pedo Y pues ya, ese güey estaba todavía atrás de mí No, pues así había cola güey, como unas 15 personas güey En un pasillito Y entonces ese güey ya pasaba alguien Y no, ya no se pasen de verga, no se tarden que la chingada Y pues ya nos tenía como, entré un poquito hartos güey Pero, pues X güey Como estaba pedo, nadie lo pelaba mucho Y pues ya chingue su madre El chiste que se mete una vieja güey Y este, al baño Y este güey le empieza Porque si se tardó la vieja güey La neta, ya se había tardado un chingo Como 15 minutos Entonces pues no mames A todos ya nos andaba bien cabrón güey Y este güey le empieza a decir Al hija de tu puta madre Ya salte culera Salte o te saco Y ya nomás la chaval le dice No, tranquilo, cálmate Pues estoy haciendo No, chinga tu madre Y acá le empezó a gritar puras mamadas Y pues ya este Agarra la vieja güey Y pues ya se sale güey Y hace cuenta que se va a meter otra morra Y este güey así se adelanta Avienta la morra bien culero a la pared güey Y se mete güey Pero la aventó feo güey Entonces este Todos así de Ah no te pases de verga Le dije Chinguen a su madre Y se metió güey Entonces esta ruca güey Ándale Me vale verga güey Así güey Y ya este Este La Esta morrita güey Pues se fue por sus Sus amigos güey Entonces regresa bien Pues bien amputada güey Y pues con Con mucha razón güey Por lo que le hizo este güey Y ya este Los vatos le empiezan a decir Abre culero No carnal Tranquilo Que no sé qué No Abre o te sacamos ahorita Putazos hijo de tu puta madre Sí güey Y agarra y Ah chinguen a su madre Ahorita salgo y les parto a su madre Cámara puto Te voy a contar 10 Y ni le contó 10 Güey Le contó 5 Güey Y en eso güey Patea la puerta güey No mames Pues el güey ahí Sentadito cagando güey Y que le empiezan a dar En su puta madre güey Y pues se hace cuenta Que se vienen Yo creo sus compas Del güey que estaba ahí Este Sentadito Aquí hay un Hay un pinche Rifle bien chingón Y no mames güey Ahí en el pinche pasillito Se empieza a hacer la putiza Empezaron a aventar Putas botellas Güey No no mames Pues yo no me podía salir güey Y toda la fiesta Así de Ah la verga Que no sé qué Que su puta madre Y pues no Si es un desmadre chulo güey En eso va entrando Mi compita Y este Y pues no mames Se lo empiezan a abaratar A vergasos güey Y yo ni me podía meter Porque yo creo que me quedo Así pegadito En la En la barda Y no podíamos ni pasar güey Pues un caos güey Total Y agarra este Y yo abrí una puerta güey Que estaba Pues ahí en el pasillito Del otro lado No mames Me valió pito güey Pues imagínate así Las botellas volando Fa, 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 fa Que abro la puerta Y estaba un güey Cogiendo con su vieja Sí güey Yo estaba bien morro Y me decía Qué pedo hijo de tu puta madre Y yo no Perdón, perdón güey Es que están peleando Chinga tu madre Salte Y yo no güey Es que se están peleando Le digo Se están verga A mí me vale verga Salte culero Te doy en tu madre Y yo le dice La chava Sí güey Le dice a la chava Ya dice Cálmate Es un niño Le dice No pinche chamaco morboso Vete a la verga Ya salte un buen pedo Güey Me decía güey Yo no Por favor güey Y si en eso Se asoma tantito güey Y no va Es que le cae un botellazo Güey Y se salió 100 pelotas A darse en la madre No mames Bien loco Entre mi Dije Qué pedo con la gente Y ya cuando Pues ya me Me salgo No ya había llegado La patrulla Mi amigo Estaba dentro De la patrulla Y ya güey Muy muy cagado güey Si le te ayudo ahí güey Nah pues pobrecito Pobrecito de mi cuate güey Bien asustado güey Eh no Él estaba más grande Tenía 20 19 o 20 años Yo era el más chico güey Pero pues pobrecito Estaba dentro de la patrulla Y no hizo nada güey Ni ocasionó el pedo Ni nada Tengo que todo fue por un güey Pero no mames Estuvo bien culero güey Porque así O sea Rompieron la puerta Y le empezó a nadar En su madre Y ese güey Cagando güey Con los pantalones abajo Pues no Imagínate la escena güey La banda que Si güey ¿Qué es esta madre? ¿Dinero? ¿Es dinero? ¿O es bate ¿O es bate del royal? No Es bate del royal Si ¿verdad? Ajá Ay güey Hay gente arriba ¿Qué es esta madre? ¡Qué es esta madre! ¡Vántame aquí! ¡Vántame aquí! ¡Vántame aquí! ¡Vántame aquí! ¿Pero qué trae eso güey? ¡Curve güey! ¡Pu agarrarlo! ¡Qué es lo largo! El agarré Contrato cumplido Se autorizó tuから Cargas las armas Muevete 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 ¡Curve güey! ¡Curve güey! Toda la carga depositada Extracción Ingresándola abajo Ya no sabe Dulce Hijo de su puta madre Oh, hijo de su puta madre Zona segura, adelante Eh güey, todavía no estoy tirado de la cara No la compres, güey ¿Qué ves comprado? Vámonos de aquí, vámonos de aquí No, no la acuerdo ¿Pues no la tienes, güey? Por aquí No mames que la dejaste, güey Sí, la compraste, sí me acuerdo, güey Es que está chido, está chido No, sí, sí me han pasado puras mamadas en mi vida No me cae Y ya van wey cayendo ¿Para donde? Vamos hasta la orilla wey, hasta la orilla Márcame hasta la orilla wey Márcame perro Me acuerdo, se marca Que me marca Pero donde haya una cobertura ¿No wey? ¿O ya ves donde había un bunker wey? ¿O hay un helicóptero wey? Hey, veo un helicóptero Andale La pasamos volando O hay que esperarnos Hasta donde ya no podamos Si, nos vamos en el Nos falta sistema atrofis wey Entrega de armamento Se dirige hacia allá No quiero ir a comprar ¿Vamos a comprar? ¿Vamos a comprarlo? ¿A qué rato? Yo pilotaré, vamos Espérame, espérame No mamás, me cambie mi arma en toda la culera No mamás, me cambie mi arma en toda la culera No mamás, me cambié mi arma en toda la culera Me vuelvo a volarlo, vamos Vácalo wey Corta wey, no, ya te vamos a llegar ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero comprar un agente de atención Vean, me dejando comprar un auto revivir Yo pilotaré, vamos Precesión Precesión wey Quita reanimación No, porque ya compré la Tiene bien lento Le agarré ahí, dejen igual los dos No, no, pues hay que esperarnos aquí, ¿no? Tengo una ametralladora ligera ¿Cuál, güey? ¿Cuál, güey? No mames Adelántate, güey, adelántate Subete, subete, subete Ven, ven, ven Aquí, aquí Ya, 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 ya Vete a la orilla, güey O vete volando, güey, hasta arriba O donde veas O donde veas Hay gente acá, güey, en la montaña, güey Hay gente acá también, güey, en la montaña, güey Otra anécdota Otra anécdota Ya, por lo que veo, está cerco este, güey Ahora que me lo escucha, escucha, escucha Están ahí, están ahí, güey, están ahí, también, pues No, 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 no ¿No está en el cielo, güey? Eh, lo voy a lootear, de grupo flaca, güey Sí, güey, se murió en un chingo, cabrón Un chingo de loot, güey, de dinero y de todo, güey Otro carro, güey ¡Colocando carga! ¡Chingo a su madre! ¡Buena, buena! Pero echa, güey, se pide, está un poco abierto Perdón, pa ¡Perdón, pa! ¡Tú bueno es! ¡Túbo chida, no! ¡Uy! ¡Sí! Yo nomás le he aplicado una vez y me maté yo, güey Los maté yo, güey ¡Ay, pero en la espalda! En una tienda La misma de la otra vez, güey, medio alejado Mira, allá está chido para trompear, güey ¿Te ocurre de ahí, güey? Ahí se acnove, se siente por allá, güey, con el brazo Por aquí Perdón, para allá arriba ¿Seguro, güey? ¿De dónde se acerda? Ah, me cago ¿Hicíamos eso? ¿Estás cerca? Sí, 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 aguanta, aguanta, aguanta ¿Traen ataque de racismo o algo que traen? Yo ya traigo Ese no dudes en usarlo Tira, ven mucho Agarra esa feria Ah, no, tú dices Agarra, dices, por si... Como hay uno de nosotros Ah, no, ya está No, ya está Casa aproximándose Marcando nuevas zonas salidas Ahí, 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 ahí Espera, no vayas solo, no vayas solo, no vayas solo, no vayas solo Ya lo vi, ya lo vi ¿Lo ven? Está dentro de esa mierda Pero no te... no vayas, Menéndez No, 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 aquí, 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 aquí Pero acerquense, para que no les acerre Pero acerquense, para que no les acerre Si, güey, parece que sí Pero váyanse tapando, váyanse cubriendo Creo que me están disparando de allá, güey, pero Eh, güey, te haría cabrón si me cubro Para sacar mi P90 No, 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 aquí, aquí, aquí Allá, 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 allá Veo movimiento Por aquí Sí, 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 ahí no tienen una sonda puntada, güey ¿Te la piensas o que no te la piensas? Mame me dio una buena ni teite de rachila Mame me hizo una buena ni teite de rachila los mataste avancen wey avancen 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 vamos a chingernos a veces no vente vente no no ya vente ya vente ya vente avanza ya avanza me ocurre me ocurre me ocurre no es franco donde donde siga ya wey siga ya venteo paquillito avanza y saca avanza 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 ha batido uno ha muerto otro vámonos 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 por derecha por derecha por derecha canales the is so threw Me muestra a la izquierda Como por allá Tenemos el auto reanimador No aguanta Wilson no te rindas del todo No aguanta No aguanta Puta madre Están aquí adentro Están aquí adentro Están en la parte de arriba Hay un chingo de gente ahí Te lo mato, te lo mato Arriba, arriba Buena, buena, buena Recarga, recarga Agáchate, agáchate Te quedan dos güeyes Te quedan dos güeyes Muevete de ahí güey Muevete güey Salve No, salve por la ventana güeyes Corre, corre, corre RUEE Oh mames, el pito bien parado lo traigo wey Oh mames, ser humano I love you, mi negro I love you, mi negro Todas estas mamás de una más, de una más, de una más Valieron la pena, mi hermano Débora Testa Menéndez Y Wilson Los magníficos No mames Que buena cabrón Ahora si, ya una chaquetita y a dormir Ahora si Que buena wey Si wey, te pusiste bien nervioso wey ¿Qué? Ví que puto wey, tener lanzapas Me hizo un niño Gracias.